¡De acuerdo! ¿Puedo ver si lo voy a poner en la campaña? ¡Faril! ¡Pues bueno! No se cuantos videos mas quedan de campaña. Pero ya quedará poco. Ya quedará poco. ¡Pues bueno! Queda la batalla de God. Y después de la batalla de God, supongo que habrá uno o dos mas y ya esta. El Empire ha descubierto un Echkko... Oh si, que guapada tío, que guapada tío. Oh... Oh... ¿Queréis querer esto ya uno de esos, eh? Con un lanzador de las NIME de esos. Pues no, no lo voy a hacer. Porque no tengo ni puta idea de los controles en este puto juego asqueroso, pero en el Battle Front 2 si que lo haremos. En este nuevo tendréis que esperar a la próxima serie para que pille una mierda de esas y destroce a los cabrones esos Es muy épico, como era un huevo Aún así vamos a pillar Luke Skywalker está en la batalla, vale, 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 lo estoy haciendo mal Aún así lo pillamos para llegar rápido, que quiero llegar rápido a la zona Buah, esto revienta, eh Y una cosa que no hacen los enemigos que tienes en el juego, pero que tú puedes hacer y tus colegas también es robar vehículos enemigos Usar vehículos que usan los otros, los malos Eso la máquina no lo hace nunca, pero tú sí que puedes hacerlo ¡No! Justamente cuando estaba a punto, tío Joder, que rabia Vamos a pillar un town town Aquí la cosa es ir lo más rápido posible y conquistar la zona Tío, si yo creía que había uno No hay ninguno Al final Lo están reconquistando, joder Con lo bien que iba, tío Ya íbamos a ganar Recién empezamos E íbamos a ganar ya, tío Qué rabia Es que a lo mejor al final sí que me va a valer la pena, eh Destrozar un... Una mierda de esas ¡No! Yo necesitaba el town town La puta cabra asquerosa Que huele mal Vale ¡Hola! Estás entretenido, ¿no? Me han dicho ¿Qué pasa? Que tengo coleguillas por ahí haciendo de las suyas, ¿no? Es eso Que no me dispares Cacho puto Joder ¡Eh! Ahí está Luke Ya decía yo que... Alguien le estaba liando Venga ¡Eh! El único ¡Oh! El único Tenemos que llegar rápido Es que se me hace muy raro que sea al revés, tío Pero así lo hace más realista, realmente ¡Vamos! ¡Vamos, Luke! ¡Acaba con ellos! ¡Que no me maten! ¡Uf! Me van a matar ¡Joo! Necesito un vehículo, tío Aquí hay town town Sí, pero suerte que encontremos a alguno ¿Dónde hay town town? No hay ninguno, tío En serio Lo van a reconquistar Lo van a reconquistar Vamos, Luke Necesito tu ayuda, tío Necesito que pongas de tu parte Está Luke de piloto Hay dos versiones de Luke Luke normal y Luke de piloto O sea, Luke de hot y el Luke del episodio 6 Lo que va con el salve verde Hijo de puta Atacándome, el cabrón Vale Lo bueno es que ya no hay ningún enemigo Solamente tenemos que conquistar esto Y empezar la cuenta atrás para... Para eso Y estaremos un ratillo con Luke Vamos Conquistemos Y si pasa cualquier cosa Tenemos aquí... Las mierdas ¡Ah! ¡Te jodes! Vamos, Luke ¿Dónde estás? Siento tu sable Lo escucho Ah, aquí está Pues aquí está Luke de piloto Tío, lo hemos conquistado todo ¿Por qué no ganamos? ¿Tenemos que acabar con todo? ¿En serio? ¿En serio, tío? Pues me parece que voy a intentar... Matar una TST Digo, una TAT Joder Creo que en este juego también se puede hacer Eso de pillar los enganches Y acabar con ellos Creo que sí No estoy seguro Vamos a intentarlo A ver qué tal Vale Ese ATST está a punto de morir Habrá que destrozar los AT-ATs Coño, qué manía con AT-ST Habrá que destrozarlos Y así se ganará Y no tienen que conquistar nada Vamos a ver Que me la voy Hostia Buah Eh, hemos perdido los bunkers Cabrones Vale, vamos a ir aquí Que aquí deje otro Vamos, Luke No sabe ni qué hacer Está loco ya No sé qué pollas tendremos que hacer, tío A ver No, no Resume game Vamos, vamos perdiendo Por bastantes unidades Estamos en la putísima mierda Joder Odio cuando se vuelve loco, tío Que cabrones Vamos Venga, tío Joder Ahora hemos perdido la otra mierda, tío Coño Tengo que conquistar No Me he equivocado, Tom Vamos Joder Como me ha matado un solo Ah, la torreta Buah Si perdemos esto Ya la hemos cagado, eh Hay que aguantar esta mierda Hmm A ver Tío Aquí no se puede entrar Como en el Battlefront 2 Y cambiar de unidad Joder Vamos a ir a muerte O sea Vamos a ir a destrozar Todas las putas unidades enemigas Me han tocado la polla, tío Vamos Vamos entre Luke y yo Vamos a acabar con todos, tío Al final va a ser lo mejor Acabar con todos En vez de conquistar No No No, no, no Me he equivocado, Botón Buah, esto Esto me va a joder Ah, creo que hay Que es para dos pasajeros O sea Dos acompañantes Y es entonces Cuando se pone uno Y podemos matar a los AT-AT Creo que es así Vale Estamos a la puta mierda, eh Pero completamente A lo mejor tenemos que perdernos, eh Joder Tienen el doble de unidades Que nosotros Nosotros tenemos a Luke, tío Tengo que darnos mucha prisa, eh Joder, tío Vamos a perder seguro, tío Vamos a intentar, eh Yo he jugado de puta madre, tío Si es que no hay derecho Yo lo conquisté todo Pero aún así No, no nos dieron la victoria No es justo, tío O sea, yo lo hice bien Yo lo conquisté todo No me parece bien, tío Yo lo conquisté todo Sé que he jugado de puta madre Mejor que Luke, Skywalker y todo No me jodas El Empire ha descubierto Echo Base Vale Vamos a echar abajo Los putos atesates Vale, vale Los vamos a echar abajo Joder Ahora tengo que aprender Cómo pollas hacer El puto ataque secundario O algo Porque en el Battlefront Eso es un ataque secundario Y eso, a ver Opciones de control Eh, vehículo No sé si se Si se consigue el vehículo O esto, no sé Vale, creo que tendremos que pulsar El F2 Creo que tendremos que pulsar El F2 Vamos a ver este El F2 Y que los cabrones Pues lo destrocen Vale, vamos a ir directamente A por la mierda F2 Venga No Vale, llevo dos Llevo dos Pero para cambiar de posición Tío En este juego parece que no se puede cambiar de posición A ver si mi colega hace lo que debe de hacer No No sé qué pollas hago, tío Vamos a volver a empezar Restart Mission Yes He pulsado el E A ver si he cambiado de posición Y lo que he hecho Ha sido salir del vehículo En el puto aire Joder, tío Es que No es justo Captura enemigos Los puestos de mando de los enemigos Chupame la polla, tío ¿Sabes? A ver Que vaya apareciendo la peña Pilla uno Vale ¿Pillas ese? Yo también Y ahora Eh 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 Hostia, hostia, hostia Fuf Ah Ah Vale, ya lo sé, ya lo sé Pero está jodidísimo No me jodas Está jodidísimo así Si lo tengo que hacer yo La llamamos clara, tío Ah Clara Vale Ahí hay unos Intentándolo Buah No sé hacerlo, tío Vamos a bajar aquí Con el colega Y vamos a hacer lo que podamos Ellos lo destruirán Ellos lo destruirán Fuf Ya sé cómo se destruye una TAT Pero está jodido No lo siente Y es que Ellos empiezan con un montonazo más de unidades que nosotros, tío Pero un montonazo más Es increíble Y no me parece justo Que hayamos conquistado todo Y que nos den derrota, tío No me parece nada justo Lo hemos hecho de puta madre Y es que encima tenemos a Luke Tenemos un montonazo de cosas Solamente las putas unidades esas cabronas Es lo que nos joden Pero por el resto, tío Joder Nada, nada Vamos a volver a empezar Y vamos a hacer las cosas bien Vamos a pasar de Los putos Destructores de nieve Como se llamen Que ya no me cuelgo Ni como se llaman Y vamos a A hacerlo lo mejor posible Vale, pillamos esto Y vamos Todo follados Hasta nuestro objetivo Pero todo follados, eh No, aquí Vale, vale, vale Ya estamos conquistando Ya estamos conquistando Vale Muévete No, no cambies de arma Eh Hay un hijo de puta ahí Eh, 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 eh Venga 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 Ya está Lo hemos conquistado Y deberían darnos la victoria En 20 segundos ¿Por qué no nos lo dan, tío? No lo entiendo, tío No lo entiendo Deberían darnos La puta victoria, tío Fuf No lo entiendo No, no lo entiendo Lo entiendo Y atiendo A ti Lo entiendo Ok, no lo entiendo Segundo, ¿os parece esto justo, en serio? A ver, huye, 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 Luke, huye, que le den por culo. Hasta que los ATST no se vayan de ahí no podemos hacer nada. Vamos a ir matando con el destructor de las nieves, creo que se llamaba, ya ni me acuerdo. Vale, me la suda. Aquí la cosa está en matar un huevo de peña. Vale, Luke. Buah. No, 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 no. Eso sí que no lo permito, eh. Que intenten conquistar mi mierda, no lo permito, tío. Vale, le han destruido, ¿no? Parece ser, sí. Vámonos. Vámonos y tenemos que destruir a todos, tío. Tenemos que hacer que se equilibren los números de unidades. Yo creo que ahora que hemos empezado pronto a hacer esta mierda, que podemos conseguirlo. Y sobre todo, si no permitimos que pillen las torretas y mierdas, yo creo que esa va a ser la clave. Las putas torretas de los cojones. Vale, vale, vale. Solamente he matado uno. Bien, bien. Pero Luke está matando un huevo de peña. Vamos. Vamos. A ver, que esta mierda se sobrecalienta. Que jodan. Vale, vale. Estamos buscando el empate. Lo estamos buscando. Venga, venga, venga. Bien. Ya le vamos superando. Esta vez sí que vamos a ganar, tío. Esta vez sí. Buah, chaval. Venga, venga. Vale, somos dos. Es que yo tengo que hacer de piloto, tío. Y otro tendría que hacer, pues... De los que... De los que lo petan. Buah. No sé qué coño hace el que está... En otro puesto, tío. No lo sé. Vale, ahí hay un huevo de peña. Es que esto va super follado, tío. Vale. Entre Luke y yo estamos haciendo grandes estragos. Somos unos hijos de puta. Por lo menos... Bueno, ahí está Luke que no tiene ningún problema. Así que vamos a pasar de él. Es que la otra vez también tuvimos la mala suerte de que Luke se quedó en un sitio... En el que no favorecía mucho la cosa. Buah. Suicidio. A lo... A lo yihadista, chaval. Pero completamente. Pues eso es lo de dar órdenes, chavales. Sígueme. Sígueme. Cabrón. Te ha dicho que me sigas. ¡Folvame! ¡Vamos! ¡Vuelveme! ¡Folvame! ¡Vamos! Defende el generador de escudos. ¿Qué cabrones, tío? Venga, venga, venga. Vamos a por todas, ¿eh? Es que, tío, se mueve súper rápido y girar con él es muy complicado. Pero mola mucho manejarlo, ¿eh? La puta clave para ganar va a ser esto. Esta mierda es la clave. Vamos. Vamos. Es con lo que más rápido se mata. Matas un huevo de peña así y aguantas un huevo. Es la polla. Simplemente es la polla. Y nada más. Si hago es la polla, es que es la polla. Vamos, hostia. Guau. ¿Qué palizón le vamos dando ahora? Ahora sí que sí, chavales. Ahora sí que sí. Guau. Vamos a ver. Vamos a ver. Guau. Que me follan. Ahí estamos. Están sí que ganamos. Bueno, creo que será Lux de piloto. Puto droide. Guau. Guau. Toda una misión pasándose así. como mola la misión es así si que mola la victoria es inminente ya está vamos a ganar si o si si dicen eso es que vamos a ganar si o si me la suda que perdamos el shield generator y además gracias a esta misión ya me he hecho con el control de los vehículos en este juego me he arriesgado un huevo ahí vamos a ir a por ese pollo ya está porque ahora me ponen la victoria y antes no, no lo entiendo en fin por fin hemos acabado he tenido que repetir esta misión varias veces pero lo he conseguido oh si mucho mejor que Luke eso es Bespin la ciudad de las nubes ahora si que llega lo que de verdad mola en este juego el mapa más bonos de este juego y uno de los que más más bonos en toda esta saga o 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 la mejor peli de star wars el episodio 5 aunque mi favorita es la 6 porque es el final de todo Ah, son dos misiones Claro, es Vespin Vespin plataformas y Vespin ciudad Y con eso supongo que ya acabaremos Esta mierda